Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, descaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a salir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti. Y así, el mancha iré cantando, por calles predicando, lo de lo que es tu amor. Señor, 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 llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. No me falte la esperanza, no me falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. Llévame donde los pueblos, que se sienten tus palabras, necesiten que no te falte la esperanza. No me falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. Llévame donde los pueblos, que se sienten tus palabras, necesiten que no te falte la esperanza. Llévame donde los pueblos, que se sienten tus palabras, necesiten que no te falte la esperanza. Llévame donde los pueblos, que se sienten tus palabras, necesiten que no te falte la alegría, simplemente, por no saber de ti. Simplemente, por no saber de ti. Llévame donde los pueblos, que se sienten tus palabras, necesiten que no te falte la esperanza. Gracias.